En una sartén con aceite de oliva, saltear cebolla y cuernos picados finamente, agregar el arroz y transparentar, enlazar con vino blanco e ir incorporando caldo de carne caliente a medida que la preparación lo necesite, devolver constantemente, cortar cubos chicos con la carne del cordero y en una sartén con aceite de oliva saltearlos por unos minutos, saltear e incorporar arroz, agregar aceitunas negras fineteadas, los tomates secos, hidratados y fineteados, saltear y agregar manteca y queso parmesano por último, servir bien caliente.